A Dios sea gloria, es el Creador, y amó tanto al mundo que a su Hijo dio, quien puso su vida muriendo en la cruz, y abrió los portales de gloria y luz. Exaltar a Jesús, es el Rey y Señor, alabar a Jesús, es el buen Salvador, lo ha sobre todos su nombre inmortal, Él salva a sus hijos del yugo del mar. Cantar a su gloria, pues hijos de Dios, su amor inefable a todos los vio. Contar hoy la historia de la redención, que todos los pueblos entonen canción. Exaltar a Jesús, es el Rey y Señor, alabar a Jesús, es el buen Salvador, lo ha sobre todos su nombre inmortal, Él salva a sus hijos del yugo del mar. Ya sea en el canto o en dulce oración, lo ha da el sublime y fiel Redentor, que joven y anciano proclamen su amor, que sordos y mudos le rindan amor. Exaltar a Jesús, es el rey y Señor, alabar a Jesús, es el buen Salvador, lo ha sobre todos su nombre inmortal, Él salva a sus hijos del yugo del mar.